La Biblia de la Máquina 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 No estoy haciendo nada ¿Qué trajiste? ¿Ah? ¿No me traía nada? ¿Ele va a traer las Guasas? ¿Cómo me quiste nada? Ah, pero güey, nunca voy a traer el carro así güey Ay, ay, ay A ver ya que por las Guasas se han retenido Sí güey No, güey, no creo los mandé a traer unas guasas hasta la frontera y llegó sin guasas pero vengo por ellas, ya me regreso, no se preocupe donde las traes? si las trae, si las trae, la hace emoción que trae Loma? guasitas andale, estas son las que ocupaba 150 dólares si acaso quieres saber cuanto cuesta no se las estoy cobrando ah, me las vas a regalar oh, o sea, estoy cobrando entonces, ¿me las estás cobrando? si miren, estas guasitas son las que van en los cofres para detener mira, ve estas guasitas van aquí y lleva un torneito de acero inoxidable va 1, 2, 3, 6 y 2, 3, 2, 8 8 por carro un detalle menos un detalle más pero Daniel, ¿qué es lo que andas haciendo ahorita? pues fuimos a tocar la defensa de la bodega el winch ahorita estamos quitando los corros de la tubería que trae la base del winch aquí está sus ganchos bueno, las vasasitas ahorita las vamos a mostrar más rato ya le instalamos lo que es el cofre le pusimos el empaque ayer no sé si vieron en el blog pasado que pintamos el cofre le pusimos el empaque ahorita le instalamos falta que vieron la tornillería poner lo que son las láminas para tapar pero ahora vamos a hacer lo que es instalar la defensa winch terminar de poner bien el cofre con sus orejitas ya le pusimos los elevadores para entonces y para más tarde posiblemente queden ya instalados los vidrios los empaques porque según hoy viene a pincel otra vez hay que esperar lo que llegue watch el detalle se va a ver bien pedí una defensa de Jeep pero trae este detalle lo pedí un extra se lo vamos a hacer extra al dueño del carro por el tiempo que nos tardamos tardamos un poquito más va a ser un bono va a ser un bono si es un detalle de nuestra parte y a ver si le gusta con la vez taparro taparro ya que esté terminado vamos a ver que se va a ver bien perro con ese detalle que continúen viendo el video para mostrarles como que continúen viendo el video para mostrárselos si que sigan viendo el video en toda la serie de videos están bien chilos estamos haciendo lo más mejor que podemos en el tiempo que o sea en el tiempo que dijimos en los 14 días tenemos que terminarlo y pasen a ver los videos que están bien buenos esta es la placona para el winch mira esta cosa bonita que reforzada va esta enchila esta cosa va a ir a pina ahí viene el winch y va a robar la defensa de aquí con la de esta perra a mi me gusta y a ti también ya somos dos a repente le pongo el mismo winch a todos el mismo la misma marca todo igual bueno viene bien asesorado ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien que quedó! ¡Muy bien! ¿Dónde está el roña? ¿Dónde está el roña? Ahí está, güey. ¿Dónde está el roña? Hombre loco, vas a acabar a la verga ahí. Ahí, güey. Ya levanta el pie, güey. Está bien a gusto, güey. Dije que hiciera el molde de este, ya. Dije que hiciera el molde de este, no lo he hecho, güey. Están en mi hora de siesta, güey. ¿Qué es el rollo? ¿Para qué me grabas? Eso no se debe grabar, güey. Estoy comiendo, güey. ¡Mmm! ¡Mmm! Aporto, todo el mundo tiene derecho a sus quince minutos de descanso, güey. Acabo de comer. Me quedo dentro unas palomitas, viendo... una serie aquí en celular. ¡Mmm! Ahorita me toca trabajar más al ratito. ¿Vino? ¡Va en serio, güey! ¡Ay, si de veras, entonces! ¡Va en serio, gente! ¡Va en serio! ¡Mira! ¡No, no me digas! ¡No me puedes hacer eso! ¡No me puedes hacer eso! Si lo deja bien, güey. ¡Mira, güey! ¿Qué más quieres, güey? ¡No, hombre, güey! ¿Cómo dijera el Emiliano, güey? ¡Hombre! ¡Qué perro a la roña! ¡Ah, no, así no va! ¡Hasta ahorita llegó el tapicero! Ni eléctrico ni sus luces. Bueno, las luces están, pero ni sus luces que terminan. ¿Cómo la es? ¡Oye, güey! ¿Tú crees que vaya a terminar el tapicero o no? ¡La neta, la neta! ¡La neta, la neta! ¡Como dice el Emiliano! ¡La neta, no! ¡Dile, güey! ¡Que no, güey! ¡No te ya no confío, güey! ¡En nadie! ¿En el tapicero o no? ¿En el eléctrico? ¡En el eléctrico! Yo si le digo, ¿sabes qué? ¡Ven a terminar ahorita! ¡Viene y termina, güey! ¿Y el aerólogo? El aerólogo, la neta, no lo estoy exigiendo mucho porque anda de vacaciones con la familia, güey. que llegue el jueves. Entonces, quedó de venir, antes de la entrega, de venir a terminarla para echarle el gas y... ¡Vámonos! Pero, al dueño de esta camioneta, él es el tapicero. Y... pues... Ya sabe. Ya sabe lo que le dijo el dueño ayer. Nomás eso te voy a decir. Ahí está. ¿Eh, Kirá? ¡Tiro! ¡Imagínate! ¡Imagino! Mando a la roña el tapicero. Un decir. Ya se fue. Ya se fue la roña. Sí, ya. ¿Voy y consigo otro tapicero? Sí. Ajá. ¿Sí? No va a salir igual, porque todos son iguales. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí o no? Sí, güey. El puesto es que, nomás que termine antes de la fecha de entrega. No, la bronca, la bronca es que... te va a salir igual, porque el otro tapicero es primo de él, y el otro tapicero es el hermano. Y el otro tapicero es el sobrino. Ahí te va. Es que aquí en Culiacán es un rancho. Todos los tapiceros son hermanos, parientes, tíos, cuñados y... familiares. Y Mayate. Y Mayate también. Entonces, ya traen la escuelita, güey. No, ya no les va a querer tapicero en un carro. Está ahí y los matan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale, Luisa? Es para los chavos, güey. Es para los chavos. Mentiras no decimos, güey. Yo por eso no digo nada. No, ahí está. Ya ves. Sí, para poder traerla a guardar mis puestos. No, y aparte tienes que pillarte la coca. ¡Para! ¡Otra vez! Y todo el mes y no viernes. ¿Cómo la ven? Por eso no vengo. ¡Ja, ja, ja! Entonces, por eso es. No había pensado. ¿Cómo quiero traer la coca para traerme la comida? ¿Cómo quiero? ¿Me va a traer comida? Te estoy diciendo. ¡Ah! Más en el rato. Me voy a traer comida para la comida. ¿Aquí está? ¡Ey, ja, ja! ¡Ey, mamón! ¡Deja dormir, loco! Dejame descansar, güey, de la roña. Adiós.